Mis queridos OUYITIS Estar atrás de Rafaela Porque ahorita está en esa época de que quiere estar gateando Y parándose en todos lados Y todavía ella cree que sabe caminar Pero pues no, entonces Estar atrás de ella Y jugar con ella Hacerle comer Darle lechita ¿Qué pasó mi amor? ¿Ya quieres lechita? ¿Ya quieres lechita? ¿Sí? Te amo mi amor ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Háblale a Romeo! ¡Romeo! 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 Oigan aprovecho que hoy no me voy a maquillar para enseñarles Cómo se me manchó mi cara Desde el embarazo Y ahorita en el posparto también un chorro Este... Bueno no sé si a los 10 meses todavía se le sigue diciendo posparto Pero vean no se me ha quitado Sigo bien manchada de la piel Y del otro lado también Más creo ¡Rafaela! ¿Con quién estás? ¡Adiós! ¿Qué estás viendo? ¿Dos peces? Con su bisabuela ¡Hola! ¡Hola! ¡No te desapegar ahí señorita! ¡Buenos días! Pues ya andamos aquí cortando aguacates Mira allá Cortador oficial Vamos a llevar aguacates a Monterrey por si alguien quiere Avacate para todo el mes Bueno para toda la semana porque se maduran en corto Cosas que me encantan de Tucson ¿Vean? Los puanes Aquí alcancemos uno ¡No me alcancé! Soy un débil ¡No me alcancé! Aquí está la rola ¡La rola fácil! ¡Ja ja! ¡Qué show! ¡Oigan, hoy cumple! ¡Dónde está Marcelo! ¡Feliz cumpleaños, Nati! Pues ya entrené, hoy no hubo videíto, se me olvidó Pero aquí andamos, pasándola ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo van sus días? Muchos ya lo saben, pero para los que no Yo estudié diseño industrial Y pues actualmente ya no estoy en el alto rendimiento Muchos años sí lo estuve Pero ahorita pues ya el básquet está solamente como un hobby Ya saben que amo los tenis Y en especial los Jordan Pero silueta favorita, Jordan 4 Silueta favorita de comodidad, Jordan 3 Casi todos los días entreno Casi siempre descanso un día A veces dos días a la semana Así que unos cinco o seis días a la semana Estoy haciendo diferentes actividades físicas Y también rehabilito mucho mis rodillas Si se fijan, siempre estoy subiendo ejercicios de fortalecimiento Porque esa es mi prioridad Tener bien las rodillas Porque las tengo operadas las dos ¿Es en serio? Qué lindos todos con sus pilopos Y sus buenas vibras que me mandan A veces uno que otro se pasa con sus mensajes Te estoy viendo Es tan bien Que solo es mejor Por eso me lo disfruto ¡Suscríbete al canal! Una tortita ahogadita, mira ¡Qué rico! ¡Muy compadre! ¡Qué clase de espectáculo! ¡Qué carne, miren! ¡Y la cabezo que otra! ¡Torta ahogada! ¡Otra vez! ¿Te gusta la torta ahogada? ¿Qué te gusta más? ¿La torta ahogada o carne en su jugo? ¡Torta ahogada! ¡Toma una foto! ¡Ahora tomé la foto, hija! ¡Hola! Estoy aquí en el Estadio Jalisco Voy a ver la final de la Copa Jalisco de Fútbol Tenía muchísimo que no venía al estadio Comenzamos con un gran spa Amigos, quiero mostrarles este regalito Que me llegó de StockX Que iba a estrenar el fin pasado En una corridita con todo el team Pero se me complicó muchísimo llegar a Ciudad de México Pero quiero que vean Qué hermosos tenis para correr Ahorita mismo los vamos a estrenar Voy a echar una corridita Y una buena entrenada con ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!